Dame un chance que yo también quiero a la rumba, dame un chance, yo también quiero a la rumba Dame un chance que yo también quiero a la rumba, dame un chance Si ya tu hiciste bastante, dame un chance a mi Dame un chance que yo también quiero a la rumba Si ya tu lo fuiste, yo también quiero ser feliz Dame un chance que yo también quiero a la rumba, dame un chance Yo amo a la rumba como la quieres tu también Dame un chance que yo también quiero a la rumba, dame un chance La rumba que me llama Dame un chance, que yo también quiero a la rumba Dame un chance Mejor unimos los corazones Dame un chance, que yo también quiero a la rumba Dame un chance Agua, guango, coro, millares Dame un chance, que yo también quiero a la rumba Dame un chance Tiro, antijoveno, que tu tiempo ya pasó Antijoveno, de tu rato pa' todo el mundo Antijoveno, que tu tiempo ya pasó Antijoveno, guango, guango, la meta Antijoveno, que tu tiempo ya pasó Antijoveno, mi respeto, pero dame un chance Antijoveno, que tu tiempo ya pasó Antijoveno, guango, llegaron los rumberos ahora Antijoveno, que tu tiempo ya pasó Antijoveno, déjame hacer lo que ya tú hiciste Antijoveno, que tu tiempo ya pasó Antijoveno, un chancecito pa' todo el mundo Antijoveno, que tu tiempo ya pasó Antijoveno, habla Déjame cantar, déjame cantar ahora, déjame cantar, a mí también me gusta la rumba, déjame cantar, lo que te hiciste yo lo quiero hacer, déjame cantar, cantar la rumba como la cantaste tú.